No recuerdo lo que pasó con nuestro amor, yo solo sé que poco a poco terminó. Si la vida no se paró, fue sin querer, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás así, mujer? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Pero creo que lo mejor es olvidar, volver atrás, de nuevo juntos comenzar. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? No recuerdo lo que pasó con nuestro amor, yo solo sé que poco a poco terminó. Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya, nadie te quiere ya, nadie te quiere ya.